Esto es lo que causan los humanos. La situación actual lleva controlado a un 80%, nada más que ahorita el área donde está, está en un espacio que son barrancas muy grandes, y nada más se está cuidando que no bajen la lumbre. Los brigadistas no están atacando directo ahorita el fuego por la zona, que es muy peligrosa, pero sí estamos haciendo brechas y tratando de salvar que no entre ya el bosque. Entonces ya se está haciendo chiquito, ya no más un 20%, que yo creo que va a terminar arriba donde ya se quemó y pues ya ahí va a morir. El comando de incidencias precisamente lo forman el gobierno federal, gente del parque, gobierno del estado, comuneros, estamos junto con el ejército. Entonces se está coordinando, ahí ya se hace la planeación, un día antes y el avance precisamente de cómo va el incendio y dónde está afectando más. Hoy, por decir hoy, los brigadistas van a parar 7 de la noche, por la zona no se puede trabajar noche, sería muy peligroso. Y mañana 7 de la mañana, 6 de la mañana, empieza a trabajar. Y el comando controla precisamente el trabajo y cómo vamos a parar. Y creo que se vio porque a partir de que se instaló, ya se pudo controlar un poco, tener un poco más de... Porque las afectaciones van a ser muchas. Sí, efectivamente son pastizales, pero el pastizal absorbe mucha agua. Y esa agua es la que nos da los escurrimientos naturales posteriormente y se va de a poco a poquito. Y ahorita es lo que se comió. Desgraciadamente estamos pasando por una situación muy difícil en el aspecto del agua, que creo que es a nivel mundial. Pero ahorita nosotros aquí, que es la zona que nos corresponde, la que nos surte aquí a Mecameca, pues sí tenemos que activar cheliebre, víboras, todo eso nos ha dado que hemos encontrado muchos escurrimientos muertos. Y es una afectación real. Porque recordemos que el teporingo está en peligro de destrucción. Entonces es una especie, pues que por eso se estaba cuidando mucho de la sozona. Y era sozona, precisamente, la de los pastizales. Lo primero que tienes que tener cuidado es dónde vas a hacer. Si vas a tu fogata, dónde la vas a hacer. Sí, tratar de limpiar el espacio. Sí, si puedes cortar algunas piedras para que no te gane el viento o las brasas. Sí, y cuando lo apagues, sí, verificar que quede bien apagado. Y también si vas, no fumes. O sea, hay gente que, créeme, a veces allá en la montaña fumando. Y yo creo que si vas a disfrutar de la naturaleza, hay un espectáculo increíble que es el que tiene allá la... El Isidro Segua, toda esa zona que... La joya, todo lo que se conoce. Entonces, hoy, sí, la recomendación es no fumar, levantarle en la basura. Recordemos que muchas veces llevan, toman y rompen las botellas, las avientan. Y ese vidrio nos puede provocar más. Sí, entonces, con temperaturas como las hemos tenido, sí, últimamente eso puede provocar más. Pues platicar que no es la primera vez que colaboramos de esta forma. Colaboramos principalmente, pues, brindando en primera a estar atentos, ¿no? En primera estamos atentos a... Esperemos que nos suceda, pero ante un eventual llamado de urgencia, de alguna atención de algún brigadista, es la primera misión. Luego, la siguiente que ayudamos es, pues, brindar. Aparte de la atención, pues, llevamos agua, electrolitos, alimentación, preparamos lunch con dulces, barras. Y este año hemos podido sumar aparte, llevarles un guisado al final del día a las brigadas, a Paracas, prácticamente para todas las brigadas, llevando, llegando al refugio de Paso y Cortés en esta ocasión, donde es el lugar donde todos se reúnen al final del día. Y llegamos, pues, con café caliente, los alimentos calientes, lo cual agradecen bastante. Entonces, en general, pues, hacemos las actividades de prevención. Mientras unos voluntarios están brindando la alimentación, otros están, pues, recibiendo a los combatientes que solicitan una revisión, que solicitan una curación. Afortunadamente, no ha habido una solicitud de una atención mayor. Hemos atendido, el segundo día, una quemadura en la mano de un soldado, no tan grande, fue de segundo grado, pero no fue tan grande. Un poco mal de montaña, pues, ya ante varios días de estar en la montaña, pues, ya muestran cansancio. Ante el humo, hemos colocado, por momentos, oxigenoterapia para hacerles sentir mejor. Ha sido lo máximo que hemos atendido, pero diario damos alguna atención menor. Al momento, pues, más agua, al momento, ya no se considera necesario. Lo que nos llegase a faltar un poco, también ya tenemos una reserva, quizás sea electrolitos, dulces, y cosas, galletas, ¿no? Cosas que ya son menores de lo demás, de los insumos a diario. Contamos todavía para dar una respuesta durante, pues, unos días más que va a estar esta contingencia. En verdad, yo sí invitamos a esos guías, ¿sí?, de toda la zona. No los hemos visto trabajar, ahorita, ellos se aprovechan, ¿no? Digo, es parte de la montaña, pero, pues, también que nos ayuden a cuidarla, ¿no? Porque muchas veces suben grupos, y son grupos que, de repente, no vienen a disfrutar, sino vienen a disfrutar de otras cosas. Aquí se ve lo que ha pasado, pero hoy, sí, lo que hicieron estas personas, no saben el daño tan grande que nos ocasionó a toda la gente de la zona, porque vamos a hacerlo más afectados, ¿no?